Con el día me comería un lechón A mi cola es el sabor, a mi quebra con tu insidio Yo como a que lo sirvía con un buen color de mi corazón Oh oh pico, oh oh pico La vida salsa de la gracia, oh pico Oh oh pico, oh pico La vida salsa de la gracia se llama amor Ahora sí Se habla ahora de bailar, pero no pides amor Y lo que se cae impada, un oído con un bocor ¿Qué crees que me hayas puerto de un bocor? ¿Qué crees que me hayas puerto de un bocor? ¿Qué crees que me hayas puerto de un bocor? ¿Qué crees que me hayas puerto de un bocor? ¿Qué crees que me hayas puerto de un bocor? Oh oh pico, oh oh pico, oh pico Poco Pico, Poco Pico, la rica salsa que nadie se llama Poco Pico, el sabor que te pica cuando un día te cancillo, el salsa y mi relleno de pa' que bailes con mi solo Poco Pico, Poco Pico, la rica salsa que nadie se llama Poco Pico. Poco Pico, Poco, 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 Poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!